Ese bolero es mío Desde el comienzo al final Qué importa quién lo haya hecho Es mi historia y es real Ese bolero es mío Porque su letra soy yo Es tragedia que yo vivo Y que sólo sabe Dios Lo hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Se clavó en mi corazón Ese bolero es mío Por un derecho casual Porque yo soy el motivo De su tema pasional Lo hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Se clavó en mi corazón Ese bolero es mío Por un derecho casual Porque yo soy el motivo De su tema pasional Yo serví de inspiración Y mi corazón Yo serví de inspiración Lo hicieron a mi remedies Y su música sentida Lo hicieron a mi Lo hicieron a mi Y su música sentida Y su música sentida Lo hicieron a mi